Os he dado mi Evangelio, que viene el mundo a cumplir la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió, y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz, pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, para que así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados por el Padre, para comparecer ante mí, para ser juzgados por sus obras, ya fueran buenas o malas. Y por esta razón he sido levantado. Por consiguiente, de acuerdo con el poder del Padre, atraeré a mí mismo a todos los hombres, para que sean juzgados según sus obras. Y cualquiera que se arrepienta y se bautice en mi nombre, será lleno. Y si persevera hasta el fin, he aquí, yo lo tendré sin culpa ante mi Padre el día en que me presente para juzgar al mundo. Nada impuro puede entrar en su reino. Por tanto, nada entra en su reposo, sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre. Mediante su fe, y el arrepentimiento de todos sus pecados, y su fidelidad hasta el fin. Y este es el mandamiento. Arrepentíos, todos vosotros extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. Este es mi evangelio, y sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia, pues las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis. Si hacéis estas cosas, benditos sois, porque seréis enaltecidos en el postrer día. Escribid las cosas que habéis visto y oído, salvo aquellas que están prohibidas. Pues por los libros que se han escrito, y los que se escribirán, será juzgado este pueblo, porque por medio de ellos serán dadas a conocer sus obras a los hombres. Y vosotros seréis los jueces de este pueblo, según el juicio que yo os daré, el cual será justo. Por lo tanto, ¿qué clase de hombre sabéis de ser? En verdad os digo, aun como yo soy. Y ahora voy al Padre. Y de cierto os digo, cualesquiera cosas pidáis al Padre en mi nombre, os serán concedidas. Por consiguiente, pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Porque el que pide, recibe. Y al que llama, se le abrirá. Entrad por la puerta estrecha. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que conduce a la vida. Y pocos son los que lo hallan. Pero ancha es la puerta, y espacioso el camino que conduce a la muerte. Y muchos son los que lo transitan, hasta que llega la noche en la que nadie puede trabajar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video